No es la decisión perfecta Vamos a bailar para complacer a mi gran amigo hoy presente El Balú y su balita Vamos a bailar sabroso el tema que nos dice No es la decisión perfecta Dice Todos los chamacos Serea Desde 1996 Mix de copia La copia Sabor Todo el barrio de Santa Lucía Chacha de Togogo El Garrilla Y Quillote Toda la dragomanía San Francisco Toda la banda de antaño El Gonzalo y Anita El Cholo El cielo está nublado Lando y Chole Chicazo de cristal Toda la cerrada Las cosas que juntos soñamos ¿Cómo dice? Y juramos Hoy a mí Ahora no No te vayas Ni llorar Hoy nos acompaña El famoso Yogur Los reyes de la de Cholpa Puede haber pinto ¿Cómo se llama la canción? No Puedo renunciar A ella Todos los chamacos en el C Puede haber Amado y Valeria En la Belita y Nayeli Abran y Dinomix El Pato En el Cielo Sabor El Cascarín El Grande Quechapa Chula Arturín y Toro Papín y Campanero Todo el barrio de Santa Clarita Los Beatles Mis Aigados El Charly El Cherokee Y el Vicky Negros de Alceseca Dragones Z El Robert y el Mosco Uvas de la 16 Jerry Toda la banda de Cacalote P Llegaron los malditos hipis La Compa La Compa La Compa ¡Ajá! Morro Jique Y Vaca Uro Perrudo Mix Pedro P La Compa A yo para el Sabo y Sesosa Nancy El Cardoso Sesosa Fatty Y en los del barrio Chemo Salirse Willoyuca El Cielo Está Nublar ¿Cómo dice? Y es por culo Todos los extraños de Guadalaj Hay el famoso Perea Y sigue el Chilito Mix Para el Pio Lí ¡Ajá! La Señora Pascualita El Panda Con mucho amor Ahora no No te vayas ¿Cómo dice? Mi corazón Ahí va para Aries y Yoni Allí en Santa Lucía En la Vida Valido Simi ¿Qué cosa? No puedo renunciar Ahí está bailando Con ritmo y salsa No puede haber punto No El Pequeño Angelito Y Yanet Para su manibor Es el Michi Hijos de la calle Sabor Hoy nos acompañan los inquietos Cielo está Nubla Reyes el Sabor Y es por culpa Chore Matito Sipis Caste Chama Contra el Cerro Reis y Goli La Trinidad de Pango Y Jura Mix Pedro Ferreira La Cuna Max Danny Zaya No te vayas Hijos de la calle Mi corazón Agus Sirus Todo el barrio Televés Todo el barrio de Santa Lucía Del Gogo Chacha Mujer 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 Carrillo El mismo país Voz Nava Chonky S. Benditas Rigoberto No es la decisión Perfecta Suena la corrupción Hermanos Todos los mohicanos Marca Acme Ahí va para Estrella Y Toñito de Santa Lucía Para Ágale Sobar Y su esposa Nelly De parte de su amiga Mariana Grupo Los Julios Cumbia Desde Puebla Hasta la Timita Texcoco Allá Puro Megabato Te has volvido el vello Roy Fish Juanito Zoe Charlie Stone Y Andy Y su esoso Es tortura Ah, sí es cierto Saludo para toda la televisión Pitufos Llegaron los Pitufotes Mix Pedro Pérez La Contra Ahí va para el Canelo Y es por Todos los segones Cazazos de la Romero Vargas Martín Yael y el Panda El Lucas, el Negro y el Ricky El Lalo Para el Bolito Mix Oye siempre Mix Pedro Pérez La Contra Ahora no Que no te vayas Ahí va para el Cácer Tres Cerros Corazón 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 Antes de salir de mi casa Mi madre me dijo Ande como el vaca Llévate a tu Rosario Porque vas a representar tu barrio El Gano y el Pombita ¿Dónde hay huesos? Familia Lima No es la decisión perfecta Tema dedicado Tema dedicado Para la pequeña Malita Llegó Graciela Anelena Rosy Y Emily La Cuacha Ángeles de la Noche Y su Chamarra Mix Pedro Pérez La Contra Se va Ese Chiro Y Somor Yuli Que bonito tema Para mi llegado Charly Ahora ganas De la Cargaña Mix Pedro Pérez La Contra Mix Pedro Pérez La Contra Tema dedicado Esencialmente Para mi llegada La Valita Con todo el amor De su papá Y para toda la familia Chicale Tepel Continuamos